... Todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino tienen las puertas abiertas. No sólo lo dice nuestra Constitución. Desde el inicio, nuestra historia nacional tiene la marca de la inmigración. Por fin rumbo a la tierra de la esperanza. Europa con su borrasca de odio queda a la espalda y su visión alucinante se trueca por el panorama luminoso de la patria adoptiva. En el año 1911 nace el Hotel de los Inmigrantes. A este sitio tan emblemático para todos los argentinos llegaban miles y miles de inmigrantes cargados de esperanzas, de ilusiones, en sus barcos. En este lugar estaban alrededor de cinco días, que era lo que establecía la ley, hasta que podían conseguir un trabajo. Es la mano que de alguna forma se les daba desde el Estado Nacional. En este proceso que invitaba con los brazos abiertos a todos los inmigrantes de Europa, sobre todo, a llegar a tierras argentinas. Hoy recordamos este lugar tan querido y tan sentido por todos los que de alguna manera tenemos nuestra huella en el viejo continente. Esta fue la primer casa que tuvieron los inmigrantes que bajaban del barco. Acá se conocieron y seguramente algunos del país en el jardín o se encontraron o se desencontraron y algunos de los que estamos acá es fruto de ese encuentro de esos días, de esos cinco primeros días que después podían ser más. La ley mantaba cinco días, pero podían ser más. La política no era para nada coercitiva ni taxativa en cuanto a los días. Hasta que tuvieran trabajo o hasta que los vinieran a buscar. Tenía unas lógicas de organización en el Hotel de Inmigrantes. Por supuesto, hombres y mujeres estaban separados, mujeres con niños y hombres solos. Una cuestión lógica de organización y conducta. Cuando se metiera a caminar por ese lugar, no podía dejar de observar las escaleras. Las escaleras de mármol italiano, original. Pero esos mármoles italianos tienen el gastado de los pies. En el Hotel de Inmigrantes se los atiende con solicitud. Se los aloja mientras se les consigue ocupación digna. Se les confecciona la cédula de identidad y se los transporta hasta el lugar donde podrán ser felices trabajando con el amparo de una sociedad justa y noble. Era un lugar, cuando uno lo ve en las fotografías del trasomar del inmigrante por allí, de gente muy pobre, pero de una dignidad y de una elegancia a la hora del vestir, a la hora de comer, por ejemplo. Imagínense que había tres mil personas. Pensemos qué ruido o qué sonido había en esas mil personas, porque comían mil por turno. Uno no sabe si era ruido de cucharas y de gran melancolía, de tristeza, o de gran alegría por la comida que llegaba, ¿no es cierto? Eran atendidos personalmente, aparte, por el personal del hotel. No cuenta el museo con el sable corvo de ningún héroe, ni con algún reloj. Pero tienen la historia de esa gesta increíble que fue que hayan proyectado sus sueños, que hayan dejado todo, que ya hayan venido. Cuando llegué a Argentina en el 54, estuve internado un mes en un pabellón de inmigraciones. Estaban, atendían las monjitas, teníamos las camas, todas juntas. A la mañana nos levantaban a las siete y media, ocho, y nos daban desayunos, mate cocido, con leche. ¿Cuántos años tenías vos cuando tu mamá viera a Argentina? Y tendría diez años. ¿Recuerdas ese momento de la partida, Vicente? Sí, me acuerdo que yo quedé sentado ahí, y que ella se iba. Cuando la mamá se fue, quedó mal. Ya estoy a montar a buscar. Hasta que llegó el momento que me mandaron a llamar, mi papá y mi mamá me mandaron a llamar. Cuando uno mira un papel, o yo cuando saco un certificado, o me encuentro con un relato, pienso toda la historia que hay detrás de eso. Y entre tantos pueblos que eligieron empezar de nuevo en la Argentina, están los galeses. Historias de pioneros en la Patagonia. Con la revolución industrial, y la búsqueda estrepitosa del carbón y del hierro, los galeses deciden buscar tierras vírgenes, donde conservar su cultura y tradiciones. Es por eso que llegan a la Patagonia, precisamente a Chubut. Hoy hablamos con Tega y Roberts, quien es referente de la cultura galesa, y es la directora del Museo Regional en Gaiman. Ella nos cuenta la historia de estos colonizadores que tanta historia le aportaron a Chubut y la Patagonia. Los galeses son un pueblo que vive en el oeste de Gran Bretaña. Uno de los motivos por los cuales se eligió la Argentina como lugar para la colonia era que existiera tanta... su constitución diera tanta libertad, libertad de cultos, por ejemplo, que para ellos era muy importante. La capilla siempre fue un núcleo, no solamente religioso, sino también cultural. a veces era la escuela. La capilla compartía su edificio con la escuela. Los tebuelches tuvieron mucha relación con los galeses. Cuando llegaron los primeros colonos en 1865, esperaban con cierto temor el encuentro con los indios, pero fueron pasando las semanas y los meses y no aparecía nadie. hasta que casi un año después de su llegada en el mes de abril de 1866, un día apareció un matrimonio indígena a caballo en el pueblo de Rawson. Eso fue el principio de las relaciones. Venían todos los años a comerciar. Ellos traían mantas, quillangos, plumas, pieles, caballos. Es sumamente importante. Y hay una anécdota muy linda que a mí me gusta, de una señora que tenía un chal de seda y hubo que sacrificarlo porque el marido necesitaba un caballo. De modo que el pago por el caballo fue un chal de seda. Y debe haber habido muchos de esos casos. Nos encontramos en la capilla Vesdel. Las capillas son el pilar fundamental que le permitió a los galeses conservar su cultura, que era uno de los principales objetivos por los cuales llegaron a Chubut. Esto ha sido todo. Será hasta la próxima. Como diría Tegay, tantronesa. Seguimos de fiesta. No te la podés perder. Vení, pasa a conocer el Día del Inmigrante. El Día del Inmigrante misionero. La fiesta nacional del inmigrante se ha convertido en el principal evento de misiones que rinde homenaje a quienes poblaron nuestra tierra. Este año, la edición 34 se va a realizar del 5 al 15 de septiembre en la ciudad de Oberá. Yo soy descendiente de los suizos. Una de las primeras familias que vino en 1919 a Oberá cuando todavía eran picadas nada más. Mi abuelo, mi papá con nueve meses y mi abuela. Nosotros tenemos durante la fiesta del inmigrante, ¿no es cierto?, todo el ballet. Tenemos nuestro arte culinario, ¿no es cierto?, los platos típicos de la Suiza, que hemos amamado desde la infancia, todas esas comidas típicas. Y para nosotros es recordar todo lo que ellos nos han inculcado desde pequeños y también poder mostrarle a la comunidad y a los jóvenes, a todos los descendientes de otras colectividades también, para mostrar nuestra cultura. La fiesta se realiza en el Parque de las Naciones. Se trata de un predio de aproximadamente 10 hectáreas que se encuentra en la ciudad de Oberá, en la zona centro de Misiones. Hay 15 casas típicas, además de la Argentina. Esta colectividad existe prácticamente desde que comenzó la fiesta del inmigrante y está compuesta por varios socios, también simpatizantes de toda la mayoría del país. También tenemos algunos socios que son de Chile, por ejemplo. Y la mayoría, bueno, somos todos descendientes de alemanes. Obviamente también hay simpatizantes que no tienen la sangre alemana, pero comparten nuestra cultura. Siempre tenemos banda en vivo en la colectividad. Lo que hace también es que invita a la gente a pasar a la casa, a bailar un rato, comer nuestras comidas y, por supuesto, tomar uno o dos o tres vasos de choc. Cada colectividad cuenta con un ballet propio, cuyos integrantes ofrecen espectáculos con bailes típicos. Su colectividad tiene su ballet encargado, un director o dos, de acuerdo a cómo están organizados cada casa. En este caso, yo pertenezco a la colectividad italiana. Tengo más o menos 60 personas a cargo. Cada colectividad tiene su comida típica y, por supuesto, en la Suiza no puede faltar fondue. De 10. ¿Por qué eligen venir? Nos encanta y amamos misiones. Nos gustó mucho cómo está diseñada. La arquitectura está muy típica, muy tradicional, muy linda. Valorar el esfuerzo, el sacrificio que hicieron todas esas personas que vinieron de otros países llegaron a este lugar. Es mi deseo que sigan ampliando esto para que de esa manera se pueda volver a retomar los valores que tuvieron esas personas, la responsabilidad que tuvieron esas personas al llegar a este lugar y hacer crecer esta zona. La primera fiesta del inmigrante se realizó en 1980. En 1992 pasó de ser provincial a nacional. Y este año, del 5 al 15 de septiembre, se realizará la edición número 34, con el mismo entusiasmo, color y brillo como lo fue en un primer momento. No te vayas, ya volvemos.